Música Personal de la delegación de la Policía Nacional Civil en Cuscatlán recuperó un camión con mercadería robada sobre el kilómetro 27 de la carretera panamericana en el municipio de Santa Cruz, Michapa. Por este hecho fueron arrestados Manuel Enrique Maldonado Herrera de 37 años y Jaime Enrique Portillo Saldaña de 31. Ambos eran acusados del delito de robo de vehículo con mercadería. El camión venía de San Salvador hacia San Miguel, Walmart San Miguel, y lo interceptaron a la altura del desvío hacia San Vicente. Ahí es donde lo interceptan, se lo dan a las personas que venían conduciéndolo como un encargo. Ellos dicen que venían cobrando 200 dólares, eso les iban a pagar al terminar el trabajo. Pese a que la policía les hizo señal de alto, los sujetos no detuvieron la marcha y sobre el kilómetro 25 de la carretera panamericana hacen un viraje y deciden retornar al oriente del país. Llegamos hasta el retorno que está ahí por Tropigás y regresamos, aún le seguíamos diciendo que parara y no paraba. Aquí a la altura donde usted lo ve, él le abalanzó de nuevo el carro, ahí interminieron dos carros del GRP y se le tuvieron que hacer unos disparos. Cuando ya ellos escucharon los disparos, el carro se detiene. La policía ha iniciado una investigación para determinar la participación de otros sujetos en este hecho.